Música Bueno, a mí me afecta por lo junto que estas son unas pozas de crianderos de pescado por aquí y el crudo se mete y se daña todo, se muere el animalito y se secan los árboles que tenemos aquí alrededor de la poza es el que da la vida al agua, porque se secan los árboles entonces el agua también se seca se acaba toda la poza, eso es lo que afecta a nosotros aquí los animales aquí hay ganado, tomen agua aquí, se secrude y se afecta también nos afecta por el asunto del agua que se nos daña, también la comida, los animales se mueren también es una pérdida para uno, las plantas, los cultivos que muchos se han dañado porque esto afecta mucho en Colombia van 507 voladuras de voloductos que han afectado dramáticamente nuestros ecosistemas y tenemos una gran campaña de saquemos la naturaleza del conflicto porque no tiene absolutamente ningún sentido que nosotros tengamos como un medio de expresión política volar los ductos y prácticamente esterilizar nuestra propia naturaleza aquí ya no vuelve a nacer ninguna, no hay ninguna posibilidad de vida la naturaleza del conflicto